La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Ni en Michoacán ni en ningún estado de la república, el gobierno federal mezclará el tema de seguridad con la política, ya que sería criminal solo pensarlo, recalcó en Morelia el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Que está cumpliendo a cabalidad el compromiso de no mezclar el tema de la seguridad con el tema político. Aquí en Michoacán y en todos los estados de la república. Es criminal hacerlo, es más, es criminal tan solo pensarlo. La gente está ávida de que se regresa la tranquilidad en cada una de las regiones del país, en cada uno de los estados, y así se ha venido haciendo. En conferencia de prensa, posteriormente a la reunión que sin precedentes tuvo en Michoacán con el gobernador Salvador Jara y ocho secretarios federales, Osorio Chong señaló la detención de José Manuel Mireles, se basó en el incumplimiento de la ley, y se confirmó que el ex líder autodefensa no fue consignado por asociación delictuosa. Acuerdos que todos acordamos, acuerdos, perdón, que todos nos comprometimos a respetar. Y que también se mencionó que después de determinada fecha, entonces habría que entrar en otro espacio que es siempre el de respeto al Estado de Derecho. Y es ahí entonces cuando quien lo violó hoy tiene una responsabilidad legal y está, por supuesto, inmerso en el mismo proceso. El señor Mireles no fue consignado por el tema de asociación delictuosa, sino por la aportación, y el término constitucional vence a las 23.45 horas del 5 de julio. Entonces, yo diría que son causas, en este caso, distintas, y en ese sentido hay una confusión por lo que tendría que ver en lo que usted menciona. El encargado de la política interna del país dijo que respecto al supuesto encuentro entre Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, conservando Gómez la tuta, no hay otra prueba más que la fotografía que se ha circulado en redes sociales, de la cual no se ha podido corroborar la autenticidad. En el caso del hijo del exgobernador, lo único que tenemos es esa fotografía que todavía no tenemos claridad si tiene o no validez, me refiero veracidad. Y no tenemos ninguna otra prueba, y por supuesto que si la hay, la vamos a investigar. Y actuaremos de la misma manera que hemos actuado en los otros casos, aquí, en Michoacán y en todo el país. El secretario de Gobernación recalcó también que se continúa trabajando para lograr la captura de Servando Gómez la tuta, al igual que otros presuntos criminales. Cuando usted me pregunta de esta persona, de este presunto delincuente, lo que le decimos es que estamos trabajando, como lo hicimos, en la detención de muchos otros más que habían lastimado a la sociedad de este gran Estado. Y seguiremos adelante con nuestras investigaciones de él y de otros más que tenemos detectado y que estamos, por supuesto, haciendo todo para su detención. Miguel Ángel Osorio Chong recalcó que las manifestaciones que se alzan en el Estado para solicitar la excarcelación de Mireles serán respetadas siempre y cuando se conduzcan en el marco de la legalidad, sin trastocar intereses de terceros. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.